Akira Toriyama nació el 5 de abril de 1955 en Nagoya, Aichi, Japón. Es un manganaka y diseñador de personajes japonés conocido por su contribución significativa al mundo del manga y el anime. Desde joven, Toriyama mostró un interés apasionado por el dibujo, lo que eventualmente lo llevó a estudiar en la coescuela de diseño industrial Aichi. Su carrera en el mundo del manga despegó a mediados de los décadas de los 70 cuando comenzó a publicar sus primeras obras. Sin embargo, alcanzó la fama internacional con la creación del manga Dragon Ball en 1984, que se convirtió en un fenómeno global. La serie no solo destacó por sus emocionantes batallas y personajes carismáticos, sino también por su impacto duradero en la cultura popular. A lo largo de su carrera, Toriyama ha creado obras notables como Doctor Slum, Croyo Tiger, un videojuego. Su estilo definitivo de dibujo y narración, combinado con su habilidad para desarrollar los personajes inolvidables, lo han consolidado como una figura influyente en la industria del manga y el anime. A pesar de su éxito, Akira Toriyama ha mantenido un perfil relativamente bajo y se ha centrado en su amor por el arte y en la creación. De su legado, perdura no solo en las páginas de sus obras, sino también en la inspiración que ha brindado a generaciones de fans y creadores de manga en todo el mundo. Akira Toriyama ganó el premio Shoukao Nam de manga en 1981 al Mejor Manga Shonen con Doctor Slum, el cual llegó a vender más de 35 millones de copias en Japón. Fue adaptado a una exitosa serie de anime con una segunda serie creada en 1997. Con unas ventas de 260 millones de copias en todo el mundo, es una de las series de manga más vendidas en todos los tiempos y se considera una de las principales razones del auge de manga de la década de los 80 y medio de los 90. En el extranjero, las adaptaciones del anime Dragon Ball ha sido la más exitosa de las mangas que le atribuye el impulso de popularidad del anime en el mundo occidental. En el 2019, Toriyama fue condecorado como caballero de la Orden Francesa de las Artes de las Letras por sus contribuciones al arte. El 1 de marzo del 2024, Toriyama falleció a causa de un hematoma subdural agudo a la edad de 68 años. Sin embargo, su muerte fue anunciada por ver estudio una semana después por deseo de su familia, siendo anunciada en el 8 de marzo del 2024. Cada uno tiene su historia de cómo recuerda a esta serie. Para mí era llegar a casa y ver a mi hermana sentada con mi hermano menor, viendo la serie. A ella le encantaba y como solo había una tele, pues había que verla juntas. Aún recuerdo cuando íbamos al mercado de San Antonio a comprar las revistas. En aquel entonces no había streaming, así que la cita era imperdible por la tarde después del colegio. No había episodio que no nos perdiéramos. Para todos aquellos que amamos la serie y que formaron parte de su infancia y mucho más, Akira Toriyama será uno de los grandes recuerdos en la historia del manga.